Chau, 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 chau Como una flor en plena primavera Siempre en la primavera Yo fui la de bendito al carriñero Porque si agua fresca que te llegue No he de ser yo quien te dará una venta Ni he de ser yo quien el amor te niegue Quiero que seas feliz mientras yo viva Y que no tengas ni un dolor siquiera Yo te daré mi amor para que brinda Como una flor en plena primavera Yo fui en plena primavera Que no me quieras, que no me comprendas Eso la culpa solo es de mi suerte Yo que te quiero tanto y te comprendo Te guardaré en mi pecho hasta la muerte Gracias por ver el video